Algunas características de las personas que tienen la herida del rechazo, la máscara del huidizo, entre otras cosas son personas que tienden a huir de ser visibles, tienden a huir del compromiso, tienden a aislarse más que a hacerse visibles, justamente por miedo a ser rechazadas. Son personas que quieren pasar desapercibidas. Así es que si tú tienes esta herida, hay maneras de trascenderla. Las heridas del alma generalmente no se curan, se trascienden, es diferente. ¿Por qué? Porque las vamos a tener toda nuestra vida, solo que vamos a ir trascendiéndolas a diferente escala de conciencia. Por lo tanto, si quieres comprender más de este tema, vente a vivir el regalote que te doy, que es el reto invencible. 21 días de trabajo para profundizar. Te veo pronto.